Bienvenidos al canal, espero que todo esté muy bien y como ya veis hoy estamos en otra serie de gameplays y de primeros pasos en el canal Y hoy tenemos Smile Punch Tennis Champions, un juego que llegó hace un tiempo al mercado, exactamente el 10 de febrero de 2022 Y hoy vamos a jugar un partido rápido, tenemos mi trayectoria, práctica, tutorial, entrenamiento También tenemos cositas en línea, un partido clasificatorio, ya sabéis que iréis mejorando un poquito vuestro ranking Pero eso sí, hoy vamos a probar el juego, vamos a ver que tal se ve y si os gusta el tenis pues podéis darle una intentona No tiene todas las licencias, entonces no es un juego digamos que para todos los amantes del tenis Porque a lo mejor te gusta eso, tener aquí todos los torneos, todos los jugadores Pero bueno, tenemos a Carlos Alcaraz que es un poquito digamos el jugador ahora mismo que está más de moda Y tenemos a un montón más, sobre todo por ejemplo a Nick Kyrgios que también está últimamente muy de moda Y bueno, vamos a jugar Nick Kyrgios contra Rublet por ejemplo y a ver que tal, podemos elegir los sets, podemos elegir si este era batido o dura Y vamos allá, vamos a jugar en dura un partidito para que le veáis un poco las mecánicas, veáis los gráficos, veáis si os gusta Y vamos, ya os digo, no es el mejor de los juegos que me he puesto un poco a los mandos Así que yo creo que para los amantes del tenis, hay ahí eh, vamos a ver, vamos a ver Saque, podemos dirigir nuestro saque, veis la sombra ahí, ya lo veis ahí Y tenéis que un poco adivinar donde va el tiro de la CPU Y una vez hecho esto puedes darle un poquito más de fuerza, tienes que tener cuidado con la fuerza Aquí me he ido, ya habéis visto que me he ido Pero bueno, vale, buen saque ahí Vale bien Y seguimos Los gráficos, los gráficos muy, muy mejorables la verdad Pero bueno, uy, como se me ha ido ahí, que mal, que mal Los gráficos muy mejorables, ya os digo Tanto los jugadores, como su físico, como un poquito también las pistas, muy mejorables Pero bueno, ya os digo, no es un triple A de tenis No es el triple A de tenis que todos están esperando Y la verdad es que podría, podría haber estado un poquito mejor Lo desarrolla Torus Game y no es de los desarrolladores más conocidas Sega hace mucho tiempo que no habla sobre su Virtua Tenis Que es el rey, digamos, de los juegos de tenis Y aquí tenemos este juego, ¿no? Para satisfacer el deseo de los amantes del tenis Ay, como se me ha ido eso Pasa nada, vamos a sacarle abierto y a ver que podemos hacer Uff, que bien, que bien ha devuelto Voy al resto que me ha devuelto, ¿eh? Vamos a cambiarle un poco Vamos a cambiarle de nuevo Vamos a ver Sí, se lo va Ya está ¡No! Pero bueno, hombre Como si le he dado suave, ¿eh? Pero bueno Nos ha roto Y vamos a ver si podemos Ya os digo, no soy especialista, ¿eh? No esperéis que gane el primer partido Bueno, el segundo No, tercero, tercer partido Qué juego ¡Ay! Qué pena Se me ha ido, se me ha ido un poquito largo Venga, vamos Vamos ahí Con resto Me ha restado malamente Y yo también Le he dado malamente Vamos a ver Fault Vamos a ver Y ya veis El juego se nota como un poquillo Vacío, ¿no? Los espectadores también No están del todo bien hechos ¡Ay! Qué mal Le estoy pagando fatal No sé por qué aquí le he pegado tan tan mal Podría haberlo cortado, ¿eh? Y lo hubiese Se sorprendido Vale, bien Perfecto Vamos allá Vamos allá Que puedo Que puedo Puedo romperle Vamos a romperle Vamos a ver Una bola Corta Se ha quedado bloqueado el jugador O sea, no me ha dejado avanzar Y es por eso Porque será que se le iba a quedar en la red Eso no debería ser así La verdad Debería estar desbloqueado siempre el jugador Da igual un poquito lo que pase ¡Uy! Cómo se me ha ido He llegado mal a la bola Y como que te hace como fallar, ¿no? Saque Vamos ahí Fuera No, fuera Pues pensaba que se iba fuera, ¿eh? Ojito Bien Bien, bien, bien Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos jugando bien Vamos a esperar Y a darle ahí Bien Con saque Se me va Sí, se me iba Ha sido cogerlo de mala postura, ¿eh? Porque ya habéis visto que de repente He dudado Y le he dado en el último momento Y ahí es cuando se me ha ido Vale, perfecto Mira, me ha vuelto a pasar Se ha quedado bloqueado Cuando estaba Cuando estaba A punto de subir De repente Evidentemente Eso me hace que no Que no se la devuelva Y no falle Pero bueno Se la devolvemos El mismo lado Me la corta Vamos a cambiarle de lado ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo se va tan larga? Si le he dado No le he dado mucha potencia No sé por qué se ha ido tan larga ¡Vaya resto! ¡Madre mía! ¡Vaya resto! Vamos a ver Vamos a ver Se la voy a pegar aquí Bien Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Bueno, bueno Me ha roto Me ha vuelto Me va a dar una paliza Cojito, ¿eh? ¿Llego? ¡Ay! ¡Qué bien lo ha hecho! Bueno, bueno Vamos, vamos ahí Vamos ahí Que se viene remontada, ¿eh? Confiar en mí Confiar en mí Se viene remontada Ya veréis ¿Vale? Vale ¡Qué buena bola! ¡Madre mía! Está a punto, ¿eh? Vale Bien, bien, bien Ahí vamos 15-15 Está poniéndose el partido bueno ¡Buah! ¡Vaya bola! Vamos allá ¡Qué buena! ¡Clar, eh! Vaya peloteitos, ¿eh? Estamos metiendo ¡No! Se me ha ido larga ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Lo siento, ¿eh? Cuando se va larga Lo siento ¡Vaya bola! ¡Vaya bola! Lo he salvado Con las justas, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Madre mía! Está Ahora el NPC Me está dando Vamos Para el pelo, ¿eh? Toma bola Vale Bien, bien, bien Salvando Salvando ahí La bola Vamos que se me está distanciando, ¿eh? Está difícil Este partido Vaya bola ¡Qué buena bola! ¿Y esa mala, no? Bien, 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 bien Venga, Dios, Dios Vamos Vamos, señores ¡Que se puede! Bien Esa bola ahí Sobre la línea ¡No! Se me ha ido larga ¡No! Bien, línea Línea Se me va larga Se me va larga No me lo puedo creer Mira que tenía Todo el tiempo del mundo, ¿eh? Vale Primer servicio Da igual Digo la de esta Así que Bien ¡Me la he puesto de nuevo ahí! ¡Qué bien me la he puesto! ¡Guau! Esa se la he puesto ahí Muy buena Esa se va afuera, ¿no? Se la pongo al medio Porque Me la he complicado Vaya peloteos Que estamos teniendo, ¿eh? Bien Vale Vale, bien, bien, bien Dios Madre mía Vaya peloteos Estamos teniendo aquí Peloteos de buena intensidad, ¿eh? Bien Bien Se la he puesto ¡Uf! ¡Vaya bola! Buah Le he salvado Buah, buah, buah Muy bien, muy bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado Llevamos aquí Ocho minutos de partida Prácticamente Y la verdad es que Me la está poniendo Difícil, ¿eh? Aquí el amigo ¡No! ¿Cómo se me ha ido? Le he dado un impulso Al final Vamos ahí Saque bueno ¿Cómo le he salvado? ¡Qué bien! Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Bien Vamos Vamos ¡Madre mía! No, se me fue Ahí Tengo que controlar Ahí Buen saque ¡No! No estoy controlando Un poquito el juego Ya os digo Esa sensación De que tenéis que apuntar Con el joystick También Se nota, ¿eh? Se nota Vale Perfecto Mal Mal tiro Pero bueno Me he salvado Vamos a ver Bien Se la he cruzado bien Aquí Out Perfecto Vamos, vamos, vamos Un juego Un juego Ganamos, ¿eh? Ojito Línea 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 Medio ¡Guau! ¡Qué buena! Profunda Y cruzada Las que hacen daño ¡Guau! Me la he puesto tan bien Bien, bien, bien Vamos, vamos Venga Vamos a ganar el primer juego Vamos allá Vamos allá Que podemos, ¿eh? Venga A la línea Ahí estamos Me saque ¡Uy! Cuidado ¡Uf! ¡Qué bien! La he hecho Me tiene, me tiene Bien Se la devolvemos Se la devolvemos de nuevo Bien Uf, se la estoy devolviendo Como puedo, ¿eh? ¡No! ¡Qué pena! Mira que quería devolvérsela Al paralelo Pero estaba difícil Devolverla al paralelo, ¿eh? Y me ha hecho ya Punto de break 5-0 De momento Bien ¡Guau! ¿Cómo la ha devuelto? Madre mía Al otro lado ¡Uy! Falla Bien, perfecto Vamos 0-15 Vamos allá Vamos allá Que puede ser el Uno de los mejores Comebacks de la historia Vale, bien Buena pelota Buena pelota De nuevo Se la ponemos ahí Le cambiamos ¡Guau! Vaya pelota más cómoda Que le he mandado ¡No! ¡Ay! Ahí, ahí Tenéis que coger el punto, ¿eh? Yo ya os digo Es que es de la... Las primeras partidas que juego Perdonadme si soy un poquito manco Pero ahí Ahí se nota Las horas de juego Cuando vayáis jugando Vais a tener perfectamente Cogido el punto de De devolución La fuerza que tenéis que darle La anticipación también O sea que No os penséis que esto es Flor de un día Hay que Hay que cogerle Hay que cogerle el punto Y darle fuerte al juego Para Para que Podáis jugar un poquito mejor Un poquito Vamos Mejor que yo Es muy fácil, ¿eh? No os creáis Bien Vale, claro Fuera, fuera Bien, bien, bien Aquí ya está Ya está Cuatro puntos de ruptura Esto Pinta muy bien Y se ha tirado para arriba Pero bueno Le paso Sí, señor Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Venga Vamos a esperar Vamos a esperar Ahí está Saque bueno Bien Bien Guau Vaya pedazo de Stroke me ha pegado Uf Fuera, ¿eh? Sí Sí, sí Ya se ha puesto en rojo Ya Vamos a sacarle Al abierto Vale, bien Al abierto Se la ponemos Fuera Fuera, fuera Bien, bien, bien 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 Buah, qué buena Ey Estaba adentro Por favor Arby Qué buena Bien La cosa es moverle La cosa es moverle Bien Uf Madre mía Ahí no Ahí no le estoy moviendo Al revés Me está moviendo a mí La salvo Como buenamente puedo Bien Ahí ya la he movido Muy bien No, no, no Ahí no se ha ido Por favor Mal saque Vamos de nuevo Uf Tres pelotas De partido Básicamente Rublev Pero bueno Me queda perfecto Porque así Básicamente Puedo ir terminando El El partido Y lo veis un poco ¿No? No, no me importa Vale Aguanto Ey, ey, ey Pero bueno Pero bueno Bien, bien, bien Vamos, vamos ahí Vamos ahí Aguantamos Uf Es que me está aguantando Los puntos de partido Y todo Madre mía Como está jugando La IA Vamos a ver Cuidado Que se va Bien Bien, bien Se quedó Vamos, vamos Esto va de remontada Ya os digo yo Bien, buen saque Buen stroke Vaya palazo Que ha pegado el amigo Fuera Bien, vamos Vamos Cuatro puntos seguidos Vamos Bien Vamos Qué bien ¿Cómo lo puede haber salvado? Madre mía Qué bueno Qué bueno Qué bueno 40-40 Dios Buen saque De nuevo Vaya Resto que ha pagado El amigo Se ha quedado corto Perfecto Ay, sí Uf Qué suerte que he tenido Eso está Esa mecánica Está un poquito de palo Pero bueno Ya habéis visto Que ha dado en la red Bien Venga Vamos, vamos 5-2 Bien, bien Has remontado un juego Desde un punto de break Y lo has ganado Y encima lo grito Vamos Vamos, vamos Señores Que se puede ¿Veis qué ha pasado? Os lo prometo Que se ha quedado bloqueado No he sido yo Bien Bien salvado Bien Vamos, vamos Diego Vamos Ojito que voy a dar Por la remontada Buah He tenido que salvarlo Como he podido Vaya saque Que ha pegado El amigo Bien Bien jugado Bien jugado Bien jugado Uf Vaya de vuelta Me meto un poco En pista Vaya Vaya palo Que ha pegado Así es que tengo que Bien La salvo Como puede Y yo la meto Ahí Y listo Vamos Vámonos Vámonos Venga Venga Bien Bien Ahí vamos Bien Vaya palo Uy Y bueno señores Ya estáis viendo Que poco a poco Le estoy cogiendo La mecánica Y le estoy devolviendo Muchos palos Y además Le estoy haciendo Ya juegos Y de hecho Este va a ser el 6-3 Pero vamos a terminarlo Aquí el gameplay Porque si no se va a ir Muy largo Quiero terminar este juego Para que veáis Que todavía Tengo posibilidades De ganar Con un 5-3 Y encima saque Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Buen palo Buen palo Bien Buah Vaya palo Vaya palazo Que me ha pegado el amigo Bien Muy centrado Bien Cambiado Buah Madre mía Uff Dios eh En fin En fin En fin Venga Venga Vamos Vamos Que se puede Bien Bien Uff Madre mía Vamos 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 Diego Llegas Bien Bien Lo he salvado Uy Pero bueno Que ha sido eso Bola de partido Que me viene también Bien para acabar El 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 gameplay Así que no No me parecería mal Acabar aquí Bien Uy Como lo ha salvado No me lo puedo creer Bien Bola ganadora Vamos 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 Se está cargando esto Un montón Este juego Gane Gane O pierda Este juego Ya os digo Que lo vamos A dejar aquí Fuera Bien Advantage Vámonos Eso si Seguiré con la partida Luego de que termine Porque aquí no se queda Vamos Bien Bien chicos Pues nada Lo dicho señores Un placer como siempre Estar por aquí con vosotros Espero que todo esté muy bien Y nos vemos En el siguiente En el siguiente Primeros pasos Espero que el verano Este yendo muy bien Y nada Debajo en la descripción Tenéis todas las redes sociales Y nos vemos muy pronto Espero que vaya Vaya muy bien esta semana Hasta luego Hasta luego Ya está Y nos vemos en la descripción